Hola, hoy quiero hablarles de un producto que he estado utilizando últimamente de cosmética no es de uñas, pero también sirve para las manos, para la piel y el producto del que les quiero hablar es de la leche virginal así que si les interesa saber cuáles son sus beneficios, como me ha resultado a mi los invito a seguir viendo el video La leche virginal es un producto que contiene tintura de Benjui, que es un árbol que es de Indonesia esta leche virginal contiene agua de rosas, glicerina y lo más importante que es la tintura de Benjui que es de color blanco por eso es que se llama leche virginal, no porque contenga lácteos no viene de nada que tenga que ver con los lácteos, simplemente es porque es de color blanco yo compré este producto me costó mil pesos y tiene 30 ml lo compré en un mercadito que hicieron en el colegio donde yo trabajo los apoderados y los niños venden sus cosas y ahí compré esto, me gustó tanto que decidí hacer una revisión para ustedes y también me compré otro que este, porque no sabía dónde comprar de nuevo este entonces me compré este que es de la farmacia Gnop ellos la producen, es una farmacia que es homeopática de productos naturales este es de 125 ml me costó 4.990 hay una más grande que es de 200 ml que vale 7.990 pero yo no quise comprarme la más grande porque quería probarla bien primero antes de invertir en una más grande que costaba un poquito más aunque sale más a cuenta la otra bien ¿cómo utilizo yo la leche virginal? al principio la utilizaba solo en mi rostro como loción tónica entonces la usaba antes de la hidratante o antes de la nutritiva pero ya al aplicarla uno siente tan suave la piel es exquisita y lo que pasa es que es muy muy hidratante tiene muchas propiedades voy a leerles algunas que he visto buscado en internet porque a mí me sirvió mucho me gustó harto para el rostro pero también sirve para utilizarla en el resto del cuerpo y en las partes muy muy secas aquí dice que es un antiséptico local astringente, humectante y protector se puede aplicar en todas las partes del cuerpo en el rostro, en el cuello, en las manos y en el cuerpo sobre todo cuando hay resequedad excesiva por ejemplo los codos, las rodillas, los pies que son partes que se resecan mucho cuando yo empecé a investigar de la leche virginal yo me la aplicaba como les digo solo en mi cara y supe que servía para el cuerpo entonces me la empecé a aplicar en las manos y era deliciosa la sensación es muy suave que queda en las manos después en los codos y fui probando y realmente es extremadamente suave exquisita y no es grasa no contiene materia grasa es muy líquida como ven especialmente para las personas que son de piel grasa es ideal este producto tienen que irlo probando a ver si les funciona yo no puedo asegurar pero creo que yo soy de piel mixta y tengo la zona T grasa y no me ha hecho ningún problema me ha encantado en realidad se puede aplicar en piel seca piel sensible por las mañanas por las noches también sirve para aliviar la hinchazón de los párpados se utilizan pétalos de algodón con mojados en leche virginal y se dejan por un rato y la hinchazón desaparece y también se utiliza como metante en todas las zonas del cuerpo yo les puedo decir que a mi como les digo me ha servido muchísimo y por eso quise hacer este video realmente es muy rica la sensación que deja también yo lo utilizo como fijador del maquillaje porque contiene glicerina y agua de rosas y el fijador del maquillaje está hecho con agua de rosas y glicerina entonces cuando me hago mi maquillaje como estoy ahora con maquillaje yo solo me aplico con el spray dos veces y dejo que seque y este producto me refresca el rostro aparte de fijar mi maquillaje por más tiempo como les digo sin este como es más artesanal yo no logré conseguirlo nuevamente entonces compré esta y esta está en todas las farmacias las farmacias NOP no sé cómo se dice es con K y NOP está este producto es accesible es bueno y hay personas que solo utilizan esto no utilizan crema hidratante ni no utilitiva en las noches yo sí uso mis cremas aparte de la leche virginal la uso como loción tónica y fijador pero hay personas que por ejemplo son muy jovencitas y solo con esto les sirve lo que sí nunca olvidarse del protector solar para salir de la casa porque no podemos exponernos al sol así en forma irresponsable porque siempre vamos a estar expuestos a los rayos ultravioleta así que si les gustó el video les gustó este tipo de videos en donde reviso cosas que no son de uñas sino que son más bien cosméticos me pueden dar un like y me podrían comentar abajo si les interesó este video si les sirvió y también comentar si quieren que les haga más revisiones de productos como este de este tipo que son naturales porque tengo otras cosas que he utilizado últimamente que quisiera también compartir con ustedes qué tal funciona así que yo lo apruebo como les digo me gusta mucho me encantó si les gustó el video me pueden dar un like se pueden suscribir si no están suscritos y nos vemos en el siguiente video gracias a todos adiós así que si les interesa saber cuáles son sus veneci... si les interesa bueno si les interesa si les interesa si les interesa